Es un orgullo que tantas instituciones que están conformando la mesa tengan tanto volumen de trabajo y de tanta calidad, eso en primer lugar. Y en segundo lugar creo que es un modelo de trabajo, es un modelo de organización para trabajar alrededor de nuestras áreas naturales protegidas. En este caso creo que la conformación de un grupo para trabajar en una reserva específicamente es un modelo que muy probablemente la Comisión Científico-Técnica pueda llegar a tomar. En la provincia de Córdoba nosotros tenemos un sistema de áreas naturales protegidas que tiene un total al día de hoy de 19 áreas naturales protegidas. Este año se han creado 3 áreas naturales protegidas nuevas, una de ellas un parque nacional que es de 24.000 hectáreas y se encuentra en Trasla Sierra, es el Parque Nacional de Trasla Sierra, ese es el nombre. A nivel provincial, por ley, se han creado dos reservas nuevas, una es la del río Chocancharaba y la reserva de las Salinas de Ambargasta. Es tan importante como su creación el mantenimiento y la correcta administración de las áreas naturales protegidas. En eso estamos poniendo mucho énfasis desde esta gestión, estamos fortaleciendo el sistema de áreas naturales protegidas con la formación de nuestro cuerpo de guardaparques, estamos trabajando en conjunto con la Universidad Provincial de Córdoba en la formación de nuevos guardaparques, en los cursos de capacitación y actualización del cuerpo de guardaparques y en la incorporación de nuevos recursos humanos y de recursos materiales para que las reservas puedan ser recorridas y mantenidas. Por eso es tan importante este trabajo que se está haciendo desde la mesa interinstitucional de la reserva porque socialmente se comienza a identificar esa porción del territorio como un pedazo de nuestras riquezas que deben ser protegidas, conservadas y enriquecidas. La verdad que muy satisfecho porque justamente hemos logrado tener esta periodicidad en las reuniones y lograr ir avanzando con estrategias, con conclusiones que permitan ir generando propuestas. Cómo surgió la propuesta de la reserva que felizmente ha sido completada y como dice el secretario también, ahora el tema es trabajar para que eso logre los objetivos, siga funcionando, se siga conservando y se siga manteniendo como es debido.